Los seguidores de Ventaneando piden a un nuevo conductor. Toda la información te la cuento a continuación. Iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de qué platicar, así que bienvenido o bienvenida. Vamos a comenzar con la información porque definitivamente el Chapo Guzmán es un personaje pues muy atractivo para los productores, para los directores, para las televisoras, para que cuente su historia o para que veamos a los personajes que lo rodean. Recordemos que Netflix y Univision sacaron una serie que estaba muy bien hecha, de verdad es que estaba muy bien hecha, sobre todo por el protagonista, pero ahora hay más información de lo que podría contarse sobre el Chapo Guzmán. Les cuento que Emma Coronel podría aparecer al lado del hijo de la fallecida lideresa del cártel de Medellín. Al parecer, Emma Coronel decidió llevar el negocio de su esposo, el Chapo, a la pantalla chica, pues está en pláticas para formar parte del reality show Cartel Crew de VH1. De acuerdo con el portal de noticias TMZ, la esposa del Chapo se reunió con Michael Blanco, el hijo menor de Griselda Blanco, mejor conocida como la madrina de la cocaína, para hablar de negocios. TMZ publicó algunas fotografías en las que se observa a Emma vestida de blanco a bordo de un yate resguardado por guardaespaldas y de repente detuvo su paso para encontrarse con Michael, quien también viajaba en un yate. Así que parece ser que pronto veremos esta historia a través de un reality show. Otro que también merece un reality show porque como ha tenido romances y amores es el botrillo Alejandro Fernández. Alejandro Fernández está estrenando Novia. Alejandro podría tener una nueva relación con una joven modelo con quien lo captaron besándose durante un evento de la Fórmula 1 en la CDMX. Y es que, al parecer, no es la primera vez que el cantante aparece junto a la modelo, quien aparentemente salió en uno de sus videos musical, el de Caballero. Al parecer esta chica tiene 25 años. Sí, y bueno, fue captada junto al cantante anteriormente primero en Las Vegas, luego en Nueva York y, por supuesto, aquí huele al romance, aquí huele al amor. ¿Qué tal? Raquel Vigorra sigue hablando del tema que todos queríamos que hablara. Por supuesto, estamos hablando del tema Daniel Bisoño, pero lo hace con lágrimas. Y es que resulta que hace unos meses Raquel estuvo involucrada en todo el escándalo de Daniel Bisoño y su divorcio. El conductor de televisión la tachó y la culpó de ser la responsable de la filtración de información a revistas de espectáculos, a pesar de que son compadres. Esto muchos de ustedes seguramente ya lo saben. Pero tras esta supuesta deslealtad hacia su compadre y amigo, la cubana aseguró que no pasó por un buen momento y rompió en llanto al recordar el conflicto. Durante una dinámica de la que participó durante el programa Más Noche con Israel Haitovich, Raquel Vigorra debía decir lo primero que llegara a su mente al haber ciertas imágenes. La conductora no pudo detenerse de derramar lágrimas al recordar el conflicto que protagonizó con Bisoño. Raquel declaró que tras la polémica en la que se vio involucrada, aún trata de guardar las mejores cosas que vivió junto a Bisoño y al ser cuestionada sobre qué sentía al ver una fotografía del conductor, aseguró que prefiere quedarse con los buenos recuerdos que vivieron juntos. Ya que estamos hablando del programa Ventaneando, muchos se habló en su momento de que iban a meter a un nuevo conductor y una nueva conductora. Se habló de que muchos hicieron casting y todos nos preguntamos ¿y qué pasó? Porque no vemos justamente a ese nuevo conductor ahora en el programa o una nueva conductora. A las redes sociales mucha gente ha ido y ha puesto su comentario de que a ellos les gustaría que estuviera Ricardo Manjarres, quien es reportero de Ventaneando. De hecho, él hace dinámicas de preguntas de qué le puede preguntar la gente porque tiene muchos seguidores y los seguidores ¿qué creen que siempre le ponen? Pues que cuando está como conductor en Ventaneando, lo cual él siempre contesta pues con mucha diplomacia y con mucho respeto diciendo que no está en sus manos. Es decir, no es una decisión de él, pero que claro que le gustaría. ¿A quién no le gustaría estar en un programa exitoso? Sobre todo, considerando que Ricky Manjarres ha trabajado durante mucho tiempo en ese programa, pero como reportero. Desafortunadamente, nunca lo han considerado. Solamente estuvo una vez sustituyendo y de verdad es que es muy bueno, es muy, muy divertido, tiene un carácter, tiene personalidad para estar ahí, pero siguen sin considerarlo. Así que la pregunta del millón es ¿dónde está el nuevo conductor de Ventaneando? Porque hasta el momento no aparece. En más información, Eduardo Manzano, este comediante, el poliboz, se ha reconciliado aparentemente con su hijo. Sí, y es que resulta que tras años de distanciamiento subieron la foto con su hijo Ariel. Eduardo Manzano, el poliboz, al que vemos en el programa de La Familia de Diez, y tuvo tres hijos con Lourdes Martínez, Mariela, Eduardo y Ariel. Al parecer, Aiam ha limado a las perezas con su hijo menor, quien en algún momento habría declarado no tener buena relación con su progenitor por culpa de su madrastra. La foto que estamos viendo compartida en Instagram indicaría que sí hubo rencillas, han quedado en el pasado, y ahora cuando el poliboz ya tiene 81 años, el amor entre padre e hijo se ha recuperado. Bien por ellos, ¿no? Bueno, hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por conectarse, gracias por estar conmigo. Te invito a que de lunes a viernes nos veas a las 2 de la tarde en vivo, en vivo y en directo para ti. Vamos a romper el internet, vamos a conectarnos todos juntos en vivo, ¿te parece? Y recuerda también, aquí te voy a dejar en la pantalla justamente un video de famosos que se están desgreñando, se están dando hasta con la cubeta, se están peleando. Dale click en la pantalla ahora para que veas ese video. Está buenísimo y está picocito. Click ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.